hola amigos cómo están bienvenidos una vez más a mi canal de youtube excel hecho fácil quienes habla su amigo y colega andrés rojas monjada y con este nuevo tutorial de excel para mi canal vamos a arrancar con un tutorial bastante interesante para darle respuesta a un suscriptor del canal que me ha preguntado algo realmente interesante que vamos a solucionar con dos cuestiones en este ejercicio que quiero que aprendas para que lo puedas aplicar en tus casos particulares con esta aplicación me preguntan lo siguiente tengo una hoja de cálculo que tiene varias hojas todas con la misma estructura de códigos que están representando códigos de productos que se venden en tres o más tiendas dentro de una sola compañía es decir tiene tres tiendas o tres sucursales o varias o en el número de sucursales tenemos en esta hoja 1 llamada tienda 1 fíjate tenemos una tablita que dice fecha código unidades y valor aquí tenemos los códigos de los productos que están vendiendo y a su vez también en la tabla o la hoja de la tienda número 2 tenemos otra tabla exactamente igual es decir con la misma estructura de datos en la misma posición sólo que tiene más registros en este caso tenemos el mismo campo fecha el mismo campo código el mismo campo unidades y el mismo campo valor y aquí tenemos el código ojo el código del cual nosotros queremos extraer los valores únicos en una hoja independiente del libro activo ahora bien fíjate que esta hoja tienda 3 tiene exactamente la misma estructura es decir otra tabla de datos con más o menos registros que tienen la misma estructura de fecha código unidades y valor y necesitamos extraer los códigos únicos de la hoja que representa la tienda 3 la hoja que representa la tienda 2 y la hoja que representa la tienda 1 dentro de esta hoja llamada hoja número 1 es decir necesitamos emplear esta hoja y dentro de esta columna extraer los códigos únicos para que la persona siga operando con los elementos únicos de esas de esos códigos en esas tres tablas en este rango de fechas hacia la derecha con más fórmulas para hacer operaciones con esos códigos entonces fíjate vamos a emplear en este caso una formulita vamos a emplear en este caso una formulita bastante interesante que quiero que aprendas y nos vamos a ayudar de visual basic para aplicaciones para complementar el resultado obviamente nos dé entonces qué le parece si nosotros en este caso arrancamos con la función unir cadenas fíjate si yo llamo a la función unir cadenas la cual concatena una lista o rango de cadenas tú me vas a decir porque esta función y vamos a concatenar un conjunto de elementos pues bien ya lo vas a ver entonces aquí esta función que es lo que hace concatena una lista o rango de cadenas de texto mediante una cadena o carácter delimitador entonces si nosotros seleccionamos esta función vamos a pasar esto por acá y en el primer argumento llamado delimitador ojo en el primer argumento llamado delimitador yo coloco dentro de un par de comillas dobles un guión y le digo a través de ese elemento o ese carácter usted me va a unir un montón de cadenas que se encuentran dentro de un rango de celdas y posteriormente paso al segundo argumento que en este caso es ignorar celdas vacías con un verdadero ignoro celdas vacías y con un falso las incluyo entonces en este caso voy a seleccionar el valor de verdadero y posteriormente en el tercer argumento llamado texto 1 fíjate aquí viene lo más interesante aquí en este argumento llamado texto 1 yo me voy con cuidadito a la tienda número 1 fíjate a la tienda número 1 y selecciono la celda que representa el código o primer elemento de esta tablita de datos y posteriormente presionando la combinación de teclas control shift hacia abajo selecciono este rango de celdas pero no me voy a quedar únicamente ahí sino vuelvo y presiono control shift hacia abajo y selecciono hasta el último registro de esta hoja que es un millón cuarenta y ocho mil quinientos setenta y seis y posteriormente vengo aquí a la barrita de fórmulas cierro con el paréntesis de cierre y aplico intro fíjate que ya estoy en la hoja 1 y uní todos los códigos en una sola cadena de texto ahora bien yo sé que tú me estarás preguntando pero cuál es el objetivo de con esta fórmula unir todos los elementos fíjate todos los elementos del campo código de la tienda número 1 obviamente de esta tablita de datos que tenemos por acá fíjate de todos estos códigos cuál es el objetivo de tener una sola cadena de texto que me aplico la unión de esas cadenas en las demás hojas en la hoja de cálculo pues fíjate vamos a utilizar un concepto sumamente importante que se llaman referencias 3d qué pasa si yo después de la tienda número 1 fíjate que aquí está la referencia tienda 1 un signo de admiración y posteriormente la referencia de celda que apunta obviamente al rango que seleccionamos anteriormente y aquí justito después de la tienda número 1 y antes del símbolo de admiración yo coloco dos puntos para establecer una referencia 3d y selecciono el nombre de esta hoja fíjate tienda 3 y lo pego ahí tienda 3 y evalúo aquí con f9 fíjate me concatena todos los códigos de la hoja de tienda 1 hasta tienda 3 ignorándome las celdas vacías y obviamente teniendo como referencia este rango de celdas que aplica sobre todo el campo código aquí quiero que tengas presente lo siguiente si en este caso alguno de los nombres de esta hoja está separado por un espacio tú tienes que colocar el apóstrofe antes del primer nombre y después el apóstrofe antes del signo de admiración para seleccionar la referencia de celda que tenga el nombre o los nombres separados con espacios en este caso no aplica para esta situación porque tienda está pegado al número 1 y tienda 3 está pegado también al número 3 por tanto este tipo de referencia funciona perfectamente para hacer una referencia de tipo 3d que va desde la tienda 1 hasta la tienda 3 para aplicarlo sobre toda la columna de b2 hasta b 1 millón 48 mil 576 ignorando celdas vacías concatenando en este caso con este símbolo separador en donde al evaluar con f9 obtengo esta matriz resultante ahora bien como en excel no existe una función de hoja nativa que me permita separar y devolver una matriz de elementos para retornar un set de cadenas de texto que se delimiten por un elemento o un carácter específico entonces lo que nosotros tenemos que hacer es escribirla directamente dentro del id de visual basic para aplicaciones entonces si presionamos al f11 fíjate voy a evaluar aquí esto con control intro para que se aplique obviamente me va a dar esto como resultado y si coloco al f11 en el teclado pues obviamente llamo al proyecto o al id de visual basic para aplicaciones que llama al proyecto del libro activo ahora bien si inserto un nuevo módulo en este caso y le llamo por ejemplo funciones fíjate y creo dentro de este módulo una función muy sencilla por ejemplo que se llame separar caracteres o separar cadenas mediante la palabra función para establecer una función y seguidamente coloco el nombre y después abro y cierro paréntesis y dentro de este paréntesis coloco en este caso un argumento llamado por ejemplo teo texto que represente el texto que contiene la cadena muy grande que yo deseo partir en muchos pedacitos y la declaro bajo el tipo de datos string y posteriormente creo un segundo argumento dentro de esta función llamada separar cadenas en donde lo denomine de o delimitador también bajo el tipo de datos string string es cadena de texto y después declare toda esta función separar cadenas para que me devuelva objetos de tipos string o cadenas de texto y le digo a la función oye tú vas a tomar una cadena de texto y me vas a devolver un set de elementos dentro de un arreglo o matriz de valores entonces abro y cierro paréntesis y doy intro fíjate que el editor de visual basic para aplicaciones me crea la estructura de la función ahora bien si yo tomo el nombre de la función que se llama separar cadenas y le digo aplique le la función interna de visual basic para aplicaciones llamada split y en el primer argumento llamado expresión que fíjate es del tipo de datos string le digo toma la cadena de texto que viene cargada en esta variable de nombre t y seguidamente en el segundo argumento llamado delimitador consiga o le digo a la función consiga mediante este delimitador que genera este argumento o esta variable declarada en la cabecera que trae el delimitador y partame con el uso de esta función esa cadena de texto y genéreme un arreglo o matriz de valores y cárguelo como resultado de la función básicamente lo que puedo obtener es una matriz de elementos separada dentro de la hoja de cálculo para seguir procesando con el resto de funciones en la hoja de cálculo fíjate que aquí en este caso el nombre de esta función está mal escrito se llama separar cadenas entonces voy a colocarlo separar cadenas voy a dar hacia arriba y ya se corrige automáticamente entonces si pasamos a la hoja de cálculo y nuevamente llego aquí a donde está esta fórmula y aplico después de unir cadenas o en este caso esta unir cadenas que es una función que me está generando un string muy largo con un carácter delimitador y le digo aplique la función separar cadenas en donde en el primer argumento le voy a pasar el retorno de unir cadenas y seguidamente en el segundo argumento le voy a pasar el delimitador que en este caso es este mismo delimitador fíjate que si evalúo con f9 obtengo como resultado una matriz de elementos que tienen los códigos separados por columnas porque aquí está la coma es decir código cambio de columna código cambio de columna código cambio de columna etcétera etcétera pero estamos devolviéndola dentro de una matriz de valores todo ese set de códigos que necesitamos para hallar los elementos únicos y volcarlos en el rango de celdas contiguo pero cómo lo hacemos cómo volcamos eso o cómo extraemos los valores únicos de este set de elementos que está ordenado por columnas pues fíjate lo primero que tengo que hacer es aplicar a la función transponer para transponer esa matriz que está ordenada por columnas a una matriz por filas si yo tomo a transponer y posteriormente en este primer argumento primero y único argumento llamado matriz le paso el retorno de separar cadenas la función que escribimos en visual basic para aplicaciones y evaluamos con f9 fíjate que ya no aparece coma sino punto y coma es decir código cambio de fila código cambio de fila código cambio de fila código cambio de fila etcétera ahora si yo le aplico aquí a la función únicos y posteriormente evaluó con f9 fíjate que en este caso obtengo los valores únicos de las tres tablas en la columna código dentro de una matriz de valores mediante la cual puedo ordenar con la función ordenar en donde en el primer argumento le pase el retorno de únicos evalúe con control intro y obtenga el resultado básicamente así logramos el objetivo fíjate aquí en este contexto o en este resultado nosotros tenemos código 11 13 14 15 19 20 21 22 23 35 36 37 si vamos a la hoja 1 por ejemplo y colocamos aquí el código 12 que no está por acá fíjate de 11 saltó a 13 y colocamos en esta hoja por ejemplo 21 de febrero del año 2020 damos intro y colocamos código 12 damos intro y colocamos aquí por ejemplo 5 unidades 2500 y nos pasamos en este caso vamos a ordenar todo esto todos los bordes lo colocamos por acá fíjate que si pasamos acá aquí dice código número 12 se genera de manera automática si yo voy a la tienda número 2 y creo nuevamente el código 12 ya no tiene por qué volverse a crear aquí estamos en la celda o en la fila número 14 el número máximo vamos aquí a esta partecita y colocamos 21 de febrero del año 2020 código 12 volvamos con control intro colocamos 5 unidades 3600 por ejemplo vamos a marcar todo esto así con esta partecita lo vamos a colocar aquí en la celda 18 vamos a la hoja 1 y fíjate que seguimos en la 14 y el código 12 al encontrarse en la primera hoja si lo generamos en la segunda ya no se genera de manera automática como código único en este rango de celdas básicamente con la hoja 3 hacemos lo mismo y generando en este caso una referencia de tipo 3d y una función con visual base y para aplicaciones podemos lograr este objetivo es decir hallar los únicos en tres diferentes hojas para un campo completico de tres tablas exactamente iguales que representan diferente información en un solo libro de excel para tres hojas diferentes o para n número de hojas diferentes mis amigos espero que este tutorial les haya gustado un poquito enredado si yo lo sé pero espero que mejoren sus habilidades con esta aplicación me despido mi nombre es andrea rojas moncada y como no nos vemos en el siguiente tutorial regálame un like si está a tu alcance y déjame un comentario en la caja de comentarios de este vídeo en el canal a y suscríbete porque es gratis para que sigas mejorando tus habilidades con excel nos vemos en el siguiente vídeo hasta pronto